Disney siendo Disney. Una vez más esta compañía está mostrando su verdadero rostro. Y es que resulta que este personaje que estás viendo aquí, conocido como Baby Yoda, es nada más y nada menos que una copia, una imitación. Disney lo robó. Esta es la cruda realidad de una empresa corrupta como lo es Disney. Una empresa que en realidad no ve por absolutamente nada. No ve por los derechos humanos, no ve por las minorías, no le interesa nada más que su propio beneficio. Veamos, ¿por qué el creador de Gremlins acusa a Disney básicamente de copiar a Gizmo para crear a Baby Yoda? ¿Grogu es un gremlin? El creador de la franquicia acusó que Baby Yoda sería una copia de los terribles seres de películas de terror. Disney está mostrando su verdadero rostro, fuera máscaras. Esto es Disney, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. La misma empresa que no sé si recuerdas que vimos como Marvel, por ejemplo, está teniendo problemas de que la compañía básicamente está siendo acusada de tratar mal a los empleados de efectos visuales. De no darles el trato que merecen, el salario que merecen. Una empresa que, insisto, se vende como una compañía humanista y socialmente responsable. Pero a la hora de la verdad nos damos cuenta de que eso solo es el nombre, es una fachada, es una mentira, una ilusión. Seguimos. Como parte de las primeras series producidas exclusivamente para Disney+, la compañía estrenó de The Mandalorian en 2019, un spin-off que continuaba las aventuras del universo de George Lucas en su muy lejana galaxia. La serie protagonizada por Pedro Pascal, oigan, por cierto, Pedro Pascal es chileno si no me equivoco, ¿no? Pedro Pascal es un comunista, es un socialista. Pedro Pascal se puso a apoyar, si no me equivoco, a Boric. Impresionante. Creo que incluso apoyó a Gustavo Petro en Colombia. Imagínense nada más el nivel de este señor. Seguimos, seguimos, seguimos. Un mandeloriano... Bueno, Pedro Pascal perseguía a un personaje que es un mandeloriano cazarrecompensas que se ha enviado a recuperar un paquete, el cual luego se descubre que posee a un Baby Yoda básicamente. Que es un niño alienígena de 50 años, 50 años un niño, vale, con el que un alto oficial del Imperio Galáctico busca experimentar. ¿Qué tipo de experimentos me pregunto, chicos? ¿Qué tipo de experimentos será? Si bien la serie recibió críticas positivas, abriendo paso a una segunda parte y secuelas, como el libro de Boba Fett o Kenobi, muchos seguidores se quedaron con la introducción de Baby Yoda a la saga. Ya estábamos diciendo yoga. Oigan, voy a admitir que el personaje de Baby Yoda, su forma, me encantó. O sea, me fascinó, me gustó muchísimo. Creo que a todos. Pero es que cuando uno lo piensa, es cierto. O sea, es verdad. Este muñequito está inspirado en Gizmo. Mira. O sea, total y completamente. Es real. Es una inspiración total y absoluta. Y yo me quedo pensando, en realidad, esta compañía Disney, cuando tú ves esto, te das cuenta de que no tiene escrúpulos. No los tiene. Porque, a ver, las inspiraciones existen. Todos estamos inspirados en otras cosas. Es algo total y completamente normal y natural. Yo, por ejemplo, para crear este tipo de contenido, también me inspiré en otro tipo de creadores. Y esos creadores se inspiraron en otros creadores. Y así ha sido como funciona. Pero, por lo menos, uno tiene el valor para admitir que está inspirado en alguien más. Yo no tengo ningún problema con decirlo. En cambio, ellos no. Ellos no les gusta admitirlo. Y no dan crédito al verdadero creador de Baby Yoda. O al menos al creador original. Todos sabemos que sí, Yoda existe. O sea, Yoda, el personaje, existe desde hace décadas. Pero Baby Yoda tiene una peculiaridad que hace que, en realidad, sea como una mezcla entre Yoda y esto. Es como si hicieras que Gizmo, este gremlin, se convirtiera en Yoda, básicamente. Los mezclas al anciano Yoda y a este, y sale Baby Yoda. Impresionante lo de Disney. Qué sinvergüenzas, qué poca vergüenza. Pero bueno, seguimos leyendo aquí. La longevidad de las cintas es realmente clave para este personaje Gizmo, que es esencialmente como un bebé, explicó el cineasta. Como se recuerda, las cintas de la franquicia fueron estrenadas en 1984 y 1990, mientras que la serie de Star Wars vería la luz en 2019. Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado, denunció. Desvergonzadamente, diría yo. Uy. Si bien el director destacó que no tiene ningún problema con el presunto plagio, lo cierto es que hasta el momento ninguna de las plataformas de Disney o algún representante legal o ejecutivo se ha pronunciado sobre la acusación. Y difícilmente lo harán. Difícilmente lo harán. Aquí tenemos un poco más. Vemos que, de todas formas, Dante, miren, Dante, que es el creador, dice que no se toma tan en serio el tema de Baby Yoda, según él. Afortunadamente, parece que para Dante la situación no requiere de medidas drásticas. Por esto, desde el medio citado anteriormente, comentan que el cineasta no tiene planes de llevar esto a mayores. Eso sí, cree que Lucasfilm y Disney tienen que mejorar a la hora de dar créditos a las obras que los han inspirado. Sí, por lo menos tengan tantita vergüenza. ¿No? Pero yo no creo que lo vayan a admitir. Nunca lo harán. Por otro lado, Joe se encuentra bastante ocupado en este momento. Sabemos que dentro de poco se estrena Gremlins, una serie animada que llegará a HBO Max este próximo otoño. Oigan, interesante. Contará con la participación de varios actores relevantes. Bueno, habrán personajes del libro de Boba Fett, también de Jurassic World. O sea, habrá gente, ¿no? Sabemos que el icónico Baby Yoda volverá a The Mandalorian en la tercera temporada de la serie. Cuando se estrenará, hasta ahora Disney apunta a su lanzamiento para febrero del año 2023, aunque se desconoce el día exacto. En cuanto al adorable guismo de Dante, volverá a interpretar un papel bastante importante en la nueva película, donde se cuenta la historia de cómo el pequeño monstruo conoce a Sam Wing en China del Este. Ok. Aquí vemos que creo que también nos dicen algo similar. Miren, la serie constará de 10 episodios y servirá como precuela de las dos cintas de la franquicia de Gremlins, por lo que se espera que apunte a explicar el origen de las extrañas criaturas y por qué se transforman en los seres que son. En los seres icónicos, ¿no? Miren, así se ve el póster. Nada mal. ¿Les gustan los Gremlins, chicos? ¿Les agradan? A mí siempre me gustó, ¿eh? ¿Qué significa Gremlins? Ojo, buena pregunta. Es el nombre de una criatura mitológica muy malvada y muy popular en la tradición británica, que cobró aún más influencia tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Se cree que estos seres podían sabotear maquinaria afectando a la Royal Air Force de servicio en Oriente Medio? ¿Ok? Por cierto, las cosas a Disney se le están saliendo de control. Cada día va peor. Ya vimos lo de los empleados, ya vimos lo de Baby Yoda. Vas a ver algo que ocurrió con el tema de Mickey Mouse muy pronto. También hemos visto las acciones. Mira, estas son las acciones de Disney en el último... Mira, o sea, en el último año ha perdido 43% de sus acciones. O sea, las cosas van fatal. Y yo siempre te he dicho una cosa. Disney te vende una imagen de progresista, una imagen de humanista, una imagen de buenista, pero en realidad son unos hipócritas y lo notamos cuando hicieron lo de Xinjiang. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas lo que ocurrió? Esto. Disney criticado por filmar Mulan en la provincia china de Xinjiang. Yo le llamaría Región Autónoma de Xinjiang, que es junto con, por ejemplo, el Tíbet, una de las regiones autónomas de China. Mira, lo que sucede en Xinjiang es terrible. Ahí hay una etnia conocida como los huigures, que son de la religión del amor. Yo tengo dos videos en mi canal principal, Astropolítico, explicando muy bien ese tema. Si te gusta y quieres saber una historia impresionante, a ver, busca Astropolítico. Un segundo, te lo voy a mostrar para que veas. Este es mi canal principal, soy yo mismo. Este es el video dos. Aquí lo tienes. Busca Astropolítico huigures. Puedes buscarlo, ¿vale? Y este es el video uno. El secreto que China no quiere que sepas. Son videos viejos, tienen dos años, pero son muy buenos, se los recomiendo muchísimo, búscalos, te van a encantar y vas a conocer una historia abismal, muy, muy impresionante y vas a entender todo lo que hace China. Como, por ejemplo, no solamente le hacen algo muy malo a los huigures, sino también a un movimiento espiritual conocido como Falun Gong o Falun Dafa, que en 1991 ellos comenzaron a practicar una meditación a través de un tipo, un sujeto conocido como Master Li, cuyo nombre real era Li Hongzhi o es Li Hongzhi porque sigue vivo, empezó básicamente a hacer movimientos espirituales y al Partido Comunista Chino le dio miedo porque este movimiento captó a 100 millones de personas, 100 millones de personas tenía ese movimiento en China y ¿sabes cuántas personas están dentro del Partido Comunista Chino? Dentro del gobierno básicamente, 80 millones, entonces ellos tenían miedo de que este movimiento espiritual fuera a convertirse en una oposición política y a ganar el poder en el país y por eso comenzaron a perseguirlos, entonces sí, lo que hace China es muy malo y ojo, Disney que se vende como bueno, filma sus películas en esas zonas, en esos lugares donde estas personas están atrapadas, donde de forma totalmente literal están dentro de campamentos de concentración y Disney participa de una forma u otra con esto, es participa, al igual que Apple, por ejemplo, Apple también lo hace y muchas otras empresas que se venden como buenistas, que se venden como humanistas, que se venden como aliadas de todos estos colectivos y en realidad no les interesa, en realidad son unos mentirosos y unos hipócritas y bueno, hemos visto la verdadera imagen de Disney una vez más, como ellos agarran y se atrevieron a utilizar a un personaje como este de aquí, como Gizmo para crear a su Baby Yoda, Baby Yoda en realidad está inspirado totalmente en Gizmo, esto es Disney, son unos sin códigos, no tienen reglas y harán hasta lo imposible con tal de salirse con la suya, ese es el verdadero rostro de la compañía, fuera máscaras Disney, cada día te estamos humillando mucho más, nos vemos en la próxima.